¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor, sexo y dinero son temas de vital importancia para la vida del ser humano. A tal punto que están presentes en cada uno de los actos que llevamos a cabo cotidianamente, desde que nos despertamos por la mañana hasta que nos volvemos a despertar al día siguiente, ya que cuando estamos dormidos también funciona nuestro inconsciente. Ya lo dice Menasa en la frase que da comienzo al libro. Sexo y dinero, que parecen cosas tan materiales, en realidad son cosas del espíritu. El subtítulo es Lo mejor y lo peor. ¿Pero qué puede significar esto? Lo mejor es que, en su justa medida, nos producen crecimiento, satisfacción, nos permiten vivir. Sabemos que todo es cuestión de medida para el ser humano. No hay nada malo o bueno en sí mismo. Y es que todos tenemos los mismos mecanismos. La diferencia está en el uso que hacemos de ellos. Así, tanto el exceso como la carencia de amor, de sexo o de dinero, suele producir enfermedad física y psíquica. Eso es lo peor. Esto que parece tan simple nos hace preguntarnos, ¿dónde está el punto medio? ¿Cómo se pueden regular estas cuestiones? ¿Qué es lo que viene a puntuar? Pues lo que viene a puntuar es el psicoanálisis, como podemos ver en este libro. A lo largo de su lectura nos vamos dando cuenta de cuestiones que normalmente pasan desapercibidas o que achacamos a cualquier causa externa, a lo que sea, excepto a nosotros mismos. A lo largo de los seis apartados, que son pareja, sexualidad, familia, mujer, dinero, salud, las autoras van describiendo comportamientos cotidianos que vemos como normales, frases que estamos acostumbrados a escuchar y a decir, sin pensar en sus verdaderas implicaciones y sus consecuencias para nuestra salud. De una manera clara, sencilla, las autoras nos hacen ver cuál es la visión del psicoanálisis respecto al ser humano y de cómo con pequeños cambios en nuestro psiquismo la realidad se modifica en gran medida, se hace más amable, más fácil de transitar. Porque no es lo mismo pensar la pareja como dos naranjas enteras que como dos medias naranjas. La relación se construye todos los días, no es algo que se establece y ya está, y para eso hay que aprender a hablar. Para que la vida pueda ser otra vida, es imprescindible que la sexualidad sea otra sexualidad, dice Menasa. Y sexualidad, para el psicoanálisis, es todo aquello tocado por la palabra. Es diferente de genitalidad, aunque la incluye. También encontraremos la diferencia entre goce, amor y deseo, y de cómo este último, el deseo, puede influir en la curación o no de una enfermedad, de los mecanismos que utiliza la enfermedad y de su beneficio secundario para el sujeto. Respecto a la función de la familia, nos explicarán que es permitir que el cachorro humano, que acaba de nacer, aprenda todo lo que tiene que saber para salir al mundo, porque todos nacemos sin saber nada. Y también nos dirán de qué manera quedan instalados los padres en nuestro carácter, nuestra personalidad, o de cómo los niños viven la sexualidad a lo largo de su crecimiento, y que los problemas de comunicación van a afectar directamente a la salud familiar. Y después, ¿qué es una mujer? ¿Cómo reacciona frente al trabajo, frente al amor, frente al dinero? La mujer lo hace casi todo por amor, y muchos conflictos que tiene laboralmente tienen que ver con esta cuestión. En opinión de las autoras, que la mujer hable revoluciona el sistema, porque nadie espera que lo haga, ni siquiera ella misma. Y se preguntan, ¿por qué se sigue reprimiendo la mujer? El capítulo de dinero va encabezado con esta frase de menaza, que lo resume a la perfección. El dinero no es sólo económico, no es sólo político-económico. El dinero es psíquico. Y es que hay una sobredeterminación social y también una sobredeterminación inconsciente. Por eso hay gente a la que un premio en la lotería le arregla la vida, y otra a quien se la arruina. Por eso a veces preferimos quejarnos a ganar dinero, porque el dinero puede equivaler a cualquier cosa para el sujeto. De la salud, último capítulo. Se ha ido hablando a lo largo de todo el libro, pero es aquí donde se particulariza sobre el tema y de cómo entienden el Estado, la medicina o las farmacéuticas, el tema de la enfermedad. El psicoanálisis piensa que la salud es algo a producirse, no es algo dado. Es decir, depende de lo que hagas en tu vida, vas a construir una salud, o vas a construir otra, o vas a producir enfermedad. Cuando preparaba esta presentación, parte de la lectura del libro fue en el metro, en los inevitables traslados ciudadanos. Pues bien, ¿saben lo que me divertí cuando levantaba la vista y veía en mis compañeros de viaje ejemplos de lo que acababa de leer? Y es que todos tenemos inconsciente. A todos nos pasan estas cosas. Como se dice en el libro, la pregunta es, ¿qué vida quiere uno para sí? Y en relación a la vida que quiero construir para mí, si me respondo una cosa que es rara, pido cita con el psicoanalista. Y si no, también, por si acaso. Y todo esto... Todo esto y mucho más, por solo 15 euros. Les dejo con las autoras Virgilio Valdomino, Badalera Salamaca, para que las expriman, les pregunten, en la medida de lo posible, y que se dejen. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión tan especial que es para nosotras presentar amor, sexo y dinero. Lo mejor y lo peor. Estamos tan asustados como ustedes. Lo podemos asegurar. A ver qué va a pasar. Así que no tengan miedo a preguntar. Claro. Es todo nuevo para todos lo que estamos aquí. ¿Por qué no dan un pie y leen algún par de la foto? A ver. A ver, mira. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones inconscientes, la relación se hace más interesante, más llevadera. Un saber que es no sabido. No sirve con hacer esfuerzos. Son relaciones de saber inconsciente. El encuentro de dos complejas sexualidades, de dos complejos saberes inconscientes. Cada uno tiene su tiempo, su espacio. El deseo lo haría durar toda la vida y sin embargo, no hacen más que ponerle obstáculos y dura unos añitos, unos meses, unos días, unas horas. Lo apagan inmediatamente con recetas. Los prejuicios, los prejuicios, la ideología, nos invaden y perjudican. Es conveniente ser paciente en los primeros encuentros. Esos que parecermos ser, no somos. Y nos vamos a encontrar. Vamos a despejarnos de prejuicios. Solo se tolera si hay deseo. También cuando se produce una alteración de la sexualidad, una inhibición o cualquier trastorno, está el deseo ahí. Es un trastorno del deseo. A ver, a ver, expliquen qué es eso del deseo. Porque antes hemos dicho que es diferente del goce, ¿no? Sí. Y demás. ¿Pero qué es? A ver. Bueno, esto es en el capítulo de sexualidad. Ah, menos mal, porque yo estaba tratando de tirar. No sabía con qué. Parecía pareja, parecía familia, parecía... Pues es sexualidad, ¿no? Y el deseo tiene que ver con la sexualidad, porque lo humano, lo sexual, va más allá de lo genital. Incluye a lo genital. Claro, el deseo no es lo que decimos que deseamos. No es que quiero escribir un libro. No. El deseo es lo que desde el inconsciente sobredetermina qué hacemos en la vida. Y siempre es a construir. No existe antes de que lo hagamos. Yo puedo pasarme toda la vida diciendo quiero ser médico. Quiero ser médico. Papá, quiero ser médico. Mamá, que quiero ser médico. Pagarme la carrera, que quiero ser médico. Y llego a la universidad y me anoto en Historia del Arte. O sorprendes. El deseo es estudiar Historia del Arte. Aunque esté en contra de lo que aparentemente yo deseo. ¿Ven que es una construcción siempre? Que no es lo que yo pienso que va a pasar. ¿Cómo sería entonces? Una cosa llega a la conciencia y otra cosa es el dictado inconsciente, ¿no? Exacto. Que llega a la conciencia y el querer. ¿Cómo? A la conciencia llega el querer. Claro. Lo que aparentemente quiero. Quiero. Desde la conciencia quiero cosas. Pero la construcción del deseo inconsciente tiene que ver más con lo que hago que con lo que digo. Sí, porque el deseo es inconsciente. Y se construye también nosotros como psicoanalistas se construye con el instrumento analítico porque si no padeces de tu deseo pero sin saber muy bien por qué sino que padeces de los efectos que tu deseo tiene en tu vida. Se sabe más bien por los efectos hasta que no se interpreta que ese es el deseo inconsciente. Es complejo porque es un pensamiento totalmente hasta contrario a lo que pensamos. Nosotros pensamos que lo que deseamos es lo que decimos pero no. Siempre nos pasa que podemos cometer errores lapsus olvidos ¿no? Situaciones yo que sé en la pareja ¿no? Después de cinco años de ir detrás de esa chica o de ese chico que me gusta que quiero un novio que quiero que sea el amor de mi vida ¿no? Consigo una cita con él y se llama Manolo y llevo a la cita y le digo ¿qué tal Juan? ¿no? Ven que hay algo en contra de mí que actúa y que habla de mí quiero pero no quiero eso es que es como intentar ver la realidad desde otro punto de vista no es lo que vemos no es lo que vemos es lo que nos pasa en la realidad claro que cuando te pasa incluso algo malo para ti que tú lo consideras desagradable malo injusto también uno tiene que preguntarse en qué medida está implicado su propio deseo en eso claro tanto lo bueno como lo malo que uno está implicado su deseo pero es inconsciente ¿no? entonces dice pero ¿cómo me ha podido pasar esto a mí? pues sí te ha pasado ha sido una construcción también eso que te ha pasado y tiene que ver con tu deseo inconsciente entonces ¿cuál es el trabajo que hacemos? ¿no? el trabajo es ir construyendo esa realidad en relación y encaminada con mi deseo eso es lo que se hace si buenadizas no sabes nada de tu deseo ¿verdad? no, no, no sé de lo que quiero aparentemente quiero a nivel de la conciencia claro pero es como estar ciego a tu deseo porque vas con la conciencia es engañosa es ilusoria siempre entonces te va te va dando datos que ya son distorsionados es un órgano de percepción dice Freud es un órgano de percepción ¿es posible encontrar la felicidad si no encuentras tu deseo? ¿verdad? pues es difícil ¿no? si no tienes en cuenta tu deseo la felicidad también es un trabajo se encuentra en el camino del trabajo se encuentra en el camino del trabajo es una de las cosas bueno encabezas el siguiente libro bueno pero digo que la felicidad es un trabajo todo para el ser humano es un trabajo pero es que lo que no nos damos cuenta es que tanto lo que hago a mi favor como lo que hago en contra de mi es un trabajo trabajo hay un trabajo para ello hay un trabajo psíquico en los dos casos entonces trabajar en uno para que es lo que produce un tratamiento psicoanéctico autoconocimiento y autotransformación eso es lo que se va construyendo en el análisis entonces es una ventaja ¿por qué? porque ante eso que desconozco de mí voy trabajando voy trabajando para autoconocerme y por supuesto poder transformarme si yo lo deseo si lo deseo porque también puede ser porque también puede ser que no lo deseo o no, no, no estoy tan agustito aquí sentadito viendo la tele pues está pero hay que aceptarlo porque no me puedo pelear con eso algún goce tienes ahí que sería la diferencia entre el goce y el deseo también en el síntoma también en la enfermedad también en el en el querer pero no poder también hay un goce que se satisface hay algo gozoso de esa situación aunque también te produzca padecimiento sufrimiento y malestar pero hay algo gozoso y esa es la queja la queja y un goce es que no me sale nada es que no puedo nada es que siempre encuentro un hombre que que me trata mal o encuentro una mujer que me engaña que me engaña o siempre doy siempre me ponen los cuernos uno tiene que preguntarse algo sobre uno si siempre das con ese tipo de persona si siempre construyes una relación así ¿no? tío se ve mucho en la relación no ya adelante adelante por favor estamos no me parece si no ¿eh? es lo mismo no gozar siempre gozamos hagamos lo que hagamos ¿vale? siempre hay goce en lo que me favorece y en lo que me impide siempre hay goce y el placer es todo estímulo que llega al aparato ¿vale? a uno ¿a qué aparato? al aparato uno somos un aparato somos un aparato no, no al aparato bueno también también a veces ¿no? hay veces que el órgano genital reacciona mal hasta con una situación que uno diría pero como puede ser como una jodida pasar justo con ella ¿no? eso es tiene un componente psíquico pero bueno todo estímulo que llega al aparato es recibido con cierto displacer ¿vale? lo que me hace estar en el placer es todo lo que no me interrumpe ¿vale? porque el placer es un principio nosotros el principio del placer siempre tendemos a la tranquilidad al placer al equilibrio al equilibrio a que no se molesten lo menos posible a estar tranquilo muchas veces yo lo que quiero es estar tranquilo y que no me complique la vida ¿no? como un principio de nuestra mente de nuestro aparato psíquico es una tendencia siempre a eso ¿no? pero justo es al contrario o sea estar en el mundo crecer implica lo contrario un poco de molestia un poco de disconformidad de angustia de incertidumbre eso va siempre asociado al crecimiento y entonces hay un goce que está asociado más a ese a la tendencia al placer que es el goce infantil el goce que te lo den todo hecho el goce con la mamá y otro goce que viene derivado de realizar un trabajo en la realidad en el mundo ¿no? que es digamos un sujeto social sujeto con una persona con otras personas con otro ya no eres tú aislado ya es con trabajo claro es con trabajo porque en el otro caso también hay trabajo pero es un trabajo psíquico todo mental neurótico no hay trabajo en la realidad está toda su energía puesta en su interior digamos no trabaja en la realidad sino que se queda dándole vueltas a la cabeza todo el día pensando fantaseando pero eso no produce nada en la realidad produce síntomas produce enfermedad masturbaciones mentales algo así claro una baja mental se suele llamar eso exactamente que lo pasamos todo el día ahí ay cómo va a ser esta morada pero no lo digo no lo hablo con nadie ¿y por qué si lo decís o nada? ¿cómo? que si lo decís da la posibilidad de que te digan otra cosa pero qué dices ¿cómo vas a pensar eso? ¿no? todo dentro de la cabeza claro porque eso también tenemos que tenerlo en cuenta ¿no? cada vez que nos encontramos con un otro semejante nos provoca como un cierto antífero anticuerpo dice Menasá ahí ya me viene a cuestionar ya me viene a a interrumpir siempre el encuentro con el otro es molesto porque trae la diferencia ¿no? porque trae la diferencia y si hay diferencia es una buena señal porque hay otro porque si eres igual al otro si vas viendo otros iguales a ti es que no en realidad no estás viendo a los otros te crees inmortal te estás viendo a ti en los otros ¿no? pero cuando hay diferencia cuando hay cuando aceptas que existen otras personas que no son tú ¿no? y que no eres el centro del universo que eso nos cuesta un montón aceptarlo pues ahí eso te enriquece ahí que haces plural también claro ahí puedes organizarte para crear proyectos para generar una convivencia para hacer una pareja una familia un negocio y entonces la felicidad ¿qué es? la felicidad es una cumbre alcanza no es una construcción es una construcción tienes que estar en tu trabajo en tu proceso en tu camino de trabajo ahí vas obteniendo cuotas de felicidad ¿no? por la frase que dijeron se encuentra en el camino 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 en el andar claro bueno pero el trabajo entendido como algo humano y que no es solamente remunerado es la relación de pareja es un trabajo la familia es un trabajo todo es un trabajo ¿no? todo hay inversión de energía cítica en cada pasito en todo en todo en todo y si no damos un paso también claro porque estamos siempre en funcionamiento nuestra mente está siempre funcionando no para ni cuando dormimos desear el deseo está siempre funcionando porque si dejásemos de desear nos moriríamos es lo que es el motor de la vida entonces si no está puesto muchas veces es que esa energía tan poderosa que es nuestro deseo de nuestro aparato psíquico si no está puesto en una actividad si no está puesto en la realidad en el mundo pues el delirio claro está trabajando para la enfermedad te hace un delirio una idea obsesiva pero está trabajando también esto que es ideológico de la búsqueda de la felicidad cuando lo que dice la frase es que la felicidad si haces lo que tienes que hacer te la vas a encontrar claro pero lo que tienes que hacer es ir en unión con la construcción de tu deseo eso es lo que tienes que hacer aunque sea contrario a todo lo que te rodea no importa si tú estás ahí ideología dominante exacto porque eso es otra cosa interesante la ideología que la ideología pensamos que es nuestra que la tenemos que defender que tenemos que ir al frente con lo que pensamos y la ideología que es la ideología es lo que vamos mamando bueno se transmite por la leche de la madre solemos decir es decir empieza ahí en cómo te agarra tu madre cuando te da el pecho cómo te da de comer cómo te hace dormir empieza ahí a construirse y luego es la ideología social la ideología política lo que aprendemos en el colegio todo eso construye nuestra ideología o sea que nuestra ideología no es nuestra que justo eso no es no es el pensamiento más moderno no son los pensamientos más modernos los que nos llaman a través de la ideología son los pensamientos dominantes en la época pero es la ciencia en la que vamos chupando y chupando ya nos va metiendo cosas ¿no? pero claro es de que no hacemos y ya no es claro y también nuestro deseo también te puede llevar a la escana te puede llevar a la escana por chupar chupando, chupando depende de qué chupes claro hay cosas que no se pueden ¿qué está antes del deseo? ¿nosotros? no porque en el mundo antes no hay nada no hay nada no hay nada no hay ser humano antes del deseo digo a partir los niños ya desde que nacen son seres humanos deseantes sexuales ¿vale? que esto parece que nos rechina pero desde que nacemos somos sexuales ¿vale? tenemos sexualidad ¿vale? que a veces se ve despertada pues por la propia mamá ¿no? por los manejos de limpieza por no sé por ay ese culito ay mira que pichurrilla ay que no sé ¿no? esas cosas vamos sí es una sexualidad infantil es otra forma de sexualidad no es una sexualidad adulta pero es otra sexualidad al principio con la boca todo conoce todo el mundo por la por la boca el niño chupa el pecho de la madre y también obtiene un placer ¿no? cuando entra la leche tibia y calma su hambre pero después tanto que te quedas incluso cuando no hay leche ya claro los niños se quedan ahí y empieza a buscar luego el pulgar ¿no? para obtener ese placer del chupeteo deseo autoerótico autoerótico busca una parte de su cuerpo para satisfacer ese deseo porque el viaje va desde que estamos en ese placer o el niño está en ese placer autoerótico consigo mismo sin objeto a ser un adulto donde ya hay objeto hay objeto ya pero ese placer no se pierde no nada, nada se pierde no lo olvidamos nunca más o sea, queda inconsciente queda inconsciente es muy interesante eso que dice Olga porque no es que superemos nada de la infancia no de bien inconsciente y va con nosotros toda la vida esa tendencia a la voz autoerótico a la vuelta a la mamá a que nos a imposición de demanda a que nos lo den a que nos lo den a que nos lo den por lo bonito que soy o sea, yo quiero que a mí me den todo lo que yo me merezco ¿vale? porque soy muy linda me jode mi mamá y no hago nada para ir a construir mi realidad entonces digo ¡ay! que injusto es el mundo que no me lo da que no todos tenemos que hacer algo para transformar la realidad la realidad que es siempre transformable porque la realidad material es una pero no existe es la realidad psíquica de cada uno así que no hay nadie que tenga la culpa de lo que me pasa todos tenemos culpa que es constitutiva también pero nadie tiene la culpa de de que seamos seres humanos o sea es que lo más dramático de esta historia ¿la contamos ya? sí, dale mañana o menos un poco antes de llegar no, digo que todo esto nos pasa porque somos seres humanos ¿no somos dioses? claro que nacemos y morimos ¿vale? ¿qué haces? sí entonces todos nos morimos ¿todos? y acá no saldría ninguno sale vivo de aquí sí de aquí va a salir vivo con gusto de aquí todos vamos a salir vivos y vamos a ir a construir ya está bueno vamos a dar un vinito ahora que no son muchos pero esperemos que estén bien eso nos pasa no somos capaces de ir a la luna y de matar a todos de emplumazos ¿no? ese es el ser humano no el mismo o sí o sí claro porque las cosas que hacemos en la vida normal ¿no? en el trabajo en el arte si alguno sois artista y hacéis es con la misma energía con la que matarías a alguien pero la pones en lo que se llama sublimar pero es la misma energía del aparato psíquico la misma energía psíquica ¿no? en escribir en pintar o sea que depende de la decisión que tú tomes de que vas a hacer una cosa u otra pero con la misma energía la implicación personal es importante en lo que te pasa en tu vida por eso decimos que es todo sexual ¿no? aquí se ve claro ¿no? porque es energía divinidad la que nos hace nos pone en relación con todo con las personas y con todo lo que hacemos ¿no? en ese sentido luego está la genitalidad que es una parte de la sexualidad pero no es la totalidad claro que es sexual también las relaciones de amistad son sexuales pero están coartadas en su fin genital no se llega a la genitalidad pero es la misma la libido la energía sexual es la que une a las personas ¿no? que además une y siempre es una desunión porque siempre que hay un encuentro entre dos personas pero eso decíamos es un encuentro entre dos complejas sexualidades ¿no? no es que la sexualidad se haga entre los dos sino que es una sexualidad y otra sexualidad que se encuentran y siempre hay diferencias desencuentros claro porque yo me relaciono con lo que imaginarizo del otro y el otro se relaciona con lo que imaginariza de mí o sea que a un lío siempre igual ¿y cuándo se encuentro? ¿cuándo se encuentro? no hay no hay hay que aceptar que lo hay a ver si fugas una cosita igual no en el proyecto en los pactos en los pactos es donde uno se encuentra aquí preguntan si pensar te hace tonto pero podemos pensar te va a hacer tonto si es masturbatorio el pensamiento sí ah pero eso no es pensar no te hace tonto te hace neurótico pero es diferente el pensar es siempre en voz alta y es con otros o escribiendo la escritura eso es un pensamiento que va a permanecer pero lo que llamamos habitualmente pensar que es darle vueltas a la cabeza a uno con uno mismo eso no es pensamiento propiamente dicho sino que sería fantasear fantasear es fantasear no se sabe lo que es hasta que uno no abre no se sabe muy bien porque pienso soy claro eso es el cojito cartesiano pienso lo existo nosotros decimos pienso donde no soy psicoanálisis subvierte porque pienso soy no pienso lo existo es inconsciente es inconsciente el pensamiento más bien somos pensados somos pensados no pensamos somos pensados por todo eso por todo lo que hemos dicho por la ideología por lo que leemos por lo que recibimos por lo que vamos a buscar yo me estaba preguntando también acerca del título del libro que no me parece arbitrario que no es arbitrario el haber elegido estos términos amor, sexo luego parece que fuera un triángulo en donde el dinero fuera un eje no sé se me ha ocurrido acerca del título del libro hombre el dinero nuestra relación con el dinero también es sexual es sexual tiene que ver nos vamos a relacionar de una forma u otra con el dinero en función de nuestra sexualidad vamos a hacer un uso del dinero de una forma u otra son construcciones las tres son trabajos que hay que hacer el amor es un trabajo el sexo es un trabajo y el dinero también la relación con el dinero no es hay que ir construyendo claro porque no siempre que nos relacionamos con el dinero nos relacionamos con el dinero hay veces que uno se relaciona con el dinero como si fuese caca como si fuera una mierda gano una mierda el dinero es una mierda le pagan una mierda ¿no? ahí ves como caca otra vez el dinero como si fuera un regalo me dan un euro y me lo tomo me da la misma alegría que si me dicen un millón de euros ¿por qué? porque es el hecho de recibir del otro un regalo la misma la misma claro si no te da la misma ya estás usando el dinero como un equivalente general que es cuando el dinero como equivalente general es cuando se puede intercambiar por cualquier cosa y hacia eso circula cuando es equivalente general circula entonces uno tiene que ir al camino del dinero pero para el psiquismo y en determinadas etapas de la sexualidad infantil el dinero se confunde con eso con caca con regalo con niño con pene o sea lo decimos juntas porque nos daban miedo es que en las caras no el dinero no se tiene se produce no es algo que como está en circulación es en circulación se tiene cuando está en circulación cuando lo intercambia cuando lo quiero retener es cara ya caca claro para los estreñidos pues es todo para que lo piensen ¿no? no digo y lo del pene también que hemos dicho así pero ¿no? que muchas veces cuando uno está en la cosa de no tengo dinero no tengo dinero no puedo hacer esto no tengo no tengo no tengo eso es muy de la mujer también bueno de la posición femenina que también un hombre puede estar en esa posición y decir no tengo no tengo no tengo no tengo que no tengo siguiendo con el título amor, sexo y dinero ¿lo tratáis como un todo o de forma indiferente independiente? bueno se trata a lo largo del libro en diferentes temas hablamos de la pareja de la familia pero son como cuestiones transversales que atraviesan a todos los temas y que en cada uno de los capítulos se van aportando conceptos y elementos para poder entender esas tres cuestiones el amor, el sexo y dinero como psíquicos que es lo que estamos trayendo como novedad ¿no? que depende de nuestra mente que está en relación con nuestra mente estas tres cuestiones con nuestra sexualidad pero cuando decimos psíquico ¿no? tiene que ver con la sexualidad nuestra ¿no? inconsciente, infantil reprimida que hay en nosotros también que lo toca a todo en nuestra vida claro que todos tenemos tendencias sexuales sensuales frente a todo y hostiles y hay que aceptarlas frente al amor frente al sexo frente al dinero ¿no? y que esas son las tendencias ¿no? que están reprimidas precisamente sí, pero que no por estar reprimidas dejan de tener un efecto en nosotros porque precisamente cuando son inconscientes son mucho más poderosas es decir en todo lo que hacemos en todo lo que hacéis desde que os levantáis hasta que os acostáis y durante y cuando estáis durmiendo también está implicado vuestro deseo inconsciente vuestro deseo infantil reprimido y sexual está implicado en todo la conciencia a veces a veces sois conscientes y a veces no pero siempre sois inconscientes ¿no? siempre está el inconsciente funcionando en todos y eso es que caras por fama me encanta cada uno diciendo que me inconsciente el inconsciente claro es el que hace los sueños ¿qué hago con este? aunque los sueños no los entendamos no los entendáis cuando despertáis recordáis el sueño pero no lo entiendes o a veces uno hace una interpretación pero ingenua ¿no? del sueño que pero porque ya no es el sueño lo soñado es el sueño contable ¿cómo? soñé con un muerto juego de 48 claro si eres un jugador lo interpretas así ¿no? así eres religioso lo interpretas pero el psicoanálisis no viene a decir que el sueño tiene un sentido que haciendo un trabajito de interpretación de ese sueño vas a descubrir un sentido y que tiene que ver con ese deseo inconsciente que estamos diciendo es decir hay un deseo que ha producido ese sueño pero no es el sueño el sueño que tú recuerdas ya es un disfraz ¿no? los sueños no los entienden ¿no? no nos entendemos para nada ¿eh? o si es el inconsciente el inconsciente hablo claro que es como que tuviéramos nosotros dos dos seres dos personas diferentes hay uno y otro y al otro lo desconocemos sabemos que hay en nosotros un saber algo intuimos ¿no? que hay un saber inconsciente hay un saber inconsciente todo el mundo sabe intuye pero lo desconoce desconoce lo que sabe y sabe muchísimo más de lo que crees que no es conocimiento que esa es otra cosa importante ¿vale? que el saber inconsciente no es conocimiento no se no se es desconocimiento claro no es desconocimiento no es algo que yo puedo adquirir estudiando ¿no? solamente se construye en análisis a través de las acciones el deseo inconsciente sobre determinar la conciencia y todos los actos de la conciencia todo lo que hacemos o sea no es el deseo consciente que aparentemente es el sino el deseo inconsciente aunque nos parezca en que estamos sobre determinados está nuestro conocimiento y nuestro desconocimiento siempre 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 cada uno está su conocimiento y su desconocimiento pero también está y el desconocimiento el desconocimiento de uno es bastante bueno grande tanto como como desconocemos el mundo exterior conocemos nuestro desconocimiento nuestro mundo pero que la tendencia es a pensar si yo me conozco a mí si es que es así es que yo sé cómo soy ¿quién me va a decir a mí cómo soy yo? mejor que yo ¿quién me va a conocer a mí? ¿quién me va a conocer a mí? mejor que yo mi madre nada más pero en cierto modo de verdad tú tienes un tú tienes ese desconocimiento que lo pones en tu análisis ¿no? pones ahí la materia prima y entonces con el instrumento psicoanalítico que es una máquina el psicoanálisis realmente es como una máquina entonces entra tú todo eso que tú desconoces de ti y va a salir un saber sobre ti que eso es la interpretación ¿no? cuando Freud hablaba de la interpretación de los sueños era de eso eso es lo que se va a producir claro porque cuando uno está en una análisis precisamente lo que se les pide es eso ¿no? asocie hable libremente no ponga censura a lo que va a decir no lo detenga déjese fluir y ahí es donde vamos a ir construyendo ese deseo inconsciente ¿no? cualquier cosa como deseas claro cualquier cosa ¿no? hay que ir construyendo una historia de deseos ¿no? yo quería si somos sexuales y sexuados ¿qué hay detrás de una sexual? porque una sexual en el diván ¿qué hay de la sexual? una sexual en el diván debe se expone a conocer su deseo sexual ¿no? sí, lo que pasa es que yo creo que asexual no existe ¿no existen las personas sexuales? no, una cosa es la apariencia ¿no? quieren hacer pero sexualidad siempre hay si no está puesta en otra persona está puesta en el autoerotismo si no está puesta ¿esa? ¿habla ese asexual? si no hay una expresión en el deseo claro y puede ser una tendencia muy masoquista ¿no? el ser asexual pero tú piensas digo hay que esperar a que hable no sabemos ¿qué le pasa? pero le pasa algo no sabemos es una identidad dijo ah como no he estudiado ninguna guerra voy a ser asexual yo qué sé se me ocurre es encontrar una identidad necesitar la salud en la asexualidad la salud en la sexualidad en la asexualidad bueno esa es la pelea que tenía Frank con Jung que Jung decía que había una etapa de asexuado de la nacoreta y Freud insistía que la asexualidad del inicio está en el lenguaje está en el lenguaje lo sexual se está ella y él él y ella se está habla es sexual ya está no es genital no es genital bueno pero a lo mejor no ha llegado a la genitalidad porque luego también o ha llegado luego hay regresiones regresiones porque decíamos siempre está todo no se supera nada es decir todos hemos pasado o todos tenemos en nosotros esa oralidad el goce oral el goce anal el goce genital el goce genital pero el goce estético el goce estético el goce de la palabra el goce de la mirada de la mirada de la escucha pero pero no se no se pierde ninguna otra forma de gozar claro lo que pasa comemos un montón un día ay que goce como he comido lo que pasa es que uno lo puede negar lo puede fortuir lo puede reprimir ¿vale? pero está o se puede también fijar a una forma de goce ¿no? claro el goce oral y es propenso pues al tabaquismo al alcoholismo claro se puede sublimar también también se puede sublimar no toda la sexualidad es sublimable no la genital no la genital no se puede sublimar la energía sexual genital solo se descarga por vía genital eso fue una es como el músculo ¿no? ¿eh? es como la acción muscular ¿no? está siempre en constante de tensión no se transforma es pura fuerza yo voy a hacer como que no existe pero hago como que no existe no quiere decir que no exista hago como que que definimos por un asexual ¿no? habría que ponerse de acuerdo en que tendría que hablar ese asexual claro ¿qué es un asexual? ¿por qué dice soy asexual? no sexual bueno por la represión pero también es esa tendencia a negar la diferencia sexual y a creerme inmortal también puede ser más rodita asexual ¿no? más rodita yo conmigo mismo no necesito un otro claro eso es una forma de sí es una etiqueta amplia es decir bajo la etiqueta sexual hay un de hay que 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 étnica que está descrita en toda la obra de Freud y que está perfectamente detallada y desarrollada pero para construirla en cada uno es uno el que lo tiene que hacer ¿vale? que no que no es algo que si ella no trabaja para tener inconsciente no tiene inconsciente si no trabaja para tener sexualidad no tiene sexualidad hay gente que vive en una ciudad como Madrid y es una ciudad sin aeropuerto porque jamás se le ocurrió que había aviones o que podían volar cada uno tiene que ir conquistando llegamos a un mundo bueno esto es horrible ¿vale? llegamos a un mundo hecho ya existía antes de nosotros y encima cuando nos vayamos va a seguir existiendo así que ¿se ve mejor? no, no sé no sabemos no, es inimaginable no lo vas a saber claro sabes el tiempo que estás al que no estás no sabes bueno pues conoces la historia no si haces el trabajo para conocerla ¿del amor qué piensan ahí en el libro? bueno el amor es un sentimiento de la especie realmente el amor esto que nos viene a unir a unos con otros es para procrear como los animales no es una es una es una cuestión de la especie de la especie humana que somos animales no como especie animal que nos une a otros humanos eso es el amor si no nadie soportaría a nadie si no puse por el amor nadie se uniría a nadie esa corriente activa pero también es necesario no solo la unión sino también la separación claro unirse y separarse pues si nos quedásemos todo el día unidos claro que eso es lo que pasa también en muchas relaciones de pareja que quieran estar así controlar todo lo que hace el otro saber lo que hace el otro que me cuentes que me digas que no sé qué y eso es eso no es amor cuando yo tengo que renunciar a hacer cosas en mi vida para estar con alguien o porque esa persona me requiere que yo deje de hacer todo eso no es una relación de amor claro porque nosotros venimos a proponer también otra forma de amor más el amor social o lo que nos decían con respeto con separación digamos cuando se referían no sé si fue en el prólogo que dijeron que la media naranja y después las dos naranjas claro ¿cómo es la diferencia? es que si eres media naranja tienes media vida con media naranja son dos medias vidas y si soy dos naranjas ya es una vida y otra vida claro y encima cada uno rueda para una y a veces se encuentran es un pensamiento súper antiguo el de la media naranja del siglo IV antes de Cristo así no hace poco hasta hace poco se usaba la medallita no, no hoy se dice todo el mundo dice todo el mundo dice sí todo el mundo yo busco a mi media naranja y a veces te encuentras media margarina media margarina media margarina una uva pasa una uva pasa media uva pasa encima claro entonces el amor también sería trabajar cada uno para su propio deseo si hablamos de la pareja pues también cada uno construir su propio deseo construir su propio camino y ahí ir caminando no caminos en paralelo pero como con cualquier relación como con cualquier relación con las relaciones de trabajo de amistad ya cuando ya pasa ya era la pubertad y tal ¿hay alguna incidencia en la forma de amar infantil o no hay ninguna incidencia? sí siempre la bueno la sexualidad adulta es la sexualidad infantil reprimida eso va a definir nuestra sexualidad adulta en cada uno ahí entra la diferencia sexual en la pubertad ¿vale? en la en la sexualidad infantil yo distingo papá y mamá pero cuando llego a la adolescencia que todo el mundo dice bueno es que está en la adolescencia que no aguanta es que tiene la sexualidad claro se aprende la diferencia sexual hombre y mujer ¿vale? que se suman a la diferencia papá y mamá claro porque no siempre hubo hombre y mujer no siempre hasta la adolescencia no hay hombre y mujer no antes hay fijaos hay un momento donde niño piensa que hay masculinos hay niños y hay otros masculinos que no tienen cositas que les falta algo masculinos castrados que sí hay masculinos no hay mujer todavía no hay niña no hay diferencia no se han dado cuenta se han dado cuenta de que uno tiene una cosita y el otro no tiene esa cosita entonces dice ah le falta se ha cortado mal o se ha cortado mal y se la han cortado o es que todavía no ha crecido que es un poco tonta ya le crecerá que no le ha crecido y muchos adultos inconscientemente siguen manteniendo esto de prejuicios que son inconscientes y que tienen sus raíces en esta cuestión de la sexualidad infantil y piensan que todas las mujeres o son tontas o son malas sí o ya aprenderán ya aprenderán ya le crecerá ya aprenderá pobre no te das cuenta o esas mujeres que piensan ya no son de la rubia claro no solamente las rubias claro hay que decir no las rubias son tontas esas mujeres que dicen ya algún día podré ahora no puedo pero ya podré ya me crecerá claro ya me crecerá siempre está en esa es que lo peor de todo es que esto no es que le pase al hombre con la mujer es que le pasa a la mujer consigo misma ella piensa ya me crecerá ya podré yo diría más diría que es que nos pasa a todos en algún momento caemos en alguna de esas posiciones cuando pensamos la realidad ¿no? yo quería preguntar si nos determina el futuro de motivación habéis encontrado para es decir un análisis de una visión global del estado de la sexualidad del amor del dinero en la sociedad actual que veamos futuro es decir no sé si estoy planteando yo creo que el futuro hay que bueno determina siempre el futuro ¿vale? que eso es algo interesante que has dicho y que vamos a señalar ¿no? esto es muy importante porque siempre pensamos que nos determina el pasado lo que hemos hecho hasta ahora pero al sujeto lo que le importa es lo que tiene por delante lo que haga a partir de ahora la siguiente frase que diga eso es lo que determina nuestra vida ¿vale? depende de lo que yo haga a partir de ahora mi pasado puede transformarse incluso ¿vale? puedo construir otro pasado por eso que nosotros no pensamos que nacer en una familia donde ha habido problemas de drogas con los padres va a determinar que esos niños sean drogadictos ¿no? ¿vale? depende de lo que haga cada uno ¿ok? pues ayer mismo el doctor Menaza o esta mañana no sé cuándo decía que estamos en un momento anal en la sociedad ¿no? que hubo un momento que cuando el humano descubrió la boca fue una fase esquizofrénica de la sociedad y que ahora estamos en un momento de neurosis obsesiva ¿no? porque es como que el humano ha descubierto el culo ha descubierto el goce anal y está en ese momento todavía no ha llegado ni como social ¿no? el finteriano ahora por ejemplo la cuestión de Venezuela se ve ¿no? y con el dinero con el dinero se ve muy bien ¿no? ¿cómo es? acumulación de capitales retención ¡buah! de capitales se suelta ¡buuuu! y retención otra vez ¿no? burbuja ¿qué es? se cae la burbuja entonces el futuro determina claro porque es es el futuro es porque sabemos que que nos vamos a morir eso es lo que nos hace cuidar de nuestra salud claro por ejemplo o cuando no queremos saber de eso es cuando vamos por la vida como inmortales cruzamos con el semáforo en rojo vemos todo lo que le da la banda no te cuidas no tienes límites conduces a doscientos claro pero es por no aceptar esa mortalidad en uno ese futuro que está en todos claro es como una es la el punto final una puntuación porque viene a ser los puntos que ponemos en nuestra vida también las comas aquí Silví dice una magnífica novedad nos ofrecéis y Carlos Fernández pregunta ¿de dónde nace la afinidad en las personas? ¿y por qué de lejos ya sabes a quién no tragas? bueno ahí se ve muy claramente que cuando ves de lejos a alguien y ya sin hablar ni una sola palabra dice no trago a esa persona es que has hecho una proyección es decir hay algo que esa persona te ha recordado inconscientemente hay un rasgo algo en esa persona que te ha recordado a otra o a tu papá o a tu hermanito o a ti mismo o algo de ti que no te gusta te ha hecho todo lo que rechazamos de la realidad tiene que ver con uno es con uno con quien tiene que ver y también todo lo que aceptamos todo lo que incorporamos también sí yo soy protagonista de mi vida espectador de lo que pasa ¿no? de lo que me pasa tengo que tener una actitud expectante pero activa como implicarte claro mira me pasa esto que curioso siempre me pasa lo mismo Norma siempre tropizo la piedra ¿y quién tendrá la culpa? la piedra eso es lo que dice uno es que esta Carmena me pone piedras por todos lados no soy yo que siempre voy y tropizo ahí porque si ya sé que la acera está mal alfaltada incluso la acera ¿no? es un síntoma sería un síntoma y ese síntoma se repite además ¿no? claro síntoma hay una tendencia a la reproducción ¿cuál es el motivo de este libro? ¿qué es lo que nos inspira para trabajar con él? para producirlo ha sido ese trabajo nos dejamos llevar sí pero por el trabajo pero claro por el trabajo que vamos haciendo nos dejamos llevar no sabíamos nosotros que íbamos a describir este libro el trabajo nos ha producido ha producido el libro y nos está produciendo a nosotros también en este camino porque es el segundo libro ya en colaboración y además ya acabamos de enviar a la imprenta y damos la primicia el siguiente libro en colaboración que saldrá para este año entonces es el propio trabajo este que estamos haciendo con los talleres vamos escribiendo vamos trabajando los temas y va para la pérdida del libro lo van a poder comprar no se preocupen progresar es fácil lo difícil es soportarlo vamos que me tienen loca estas me tienen loca estas dos hay que aceptar hay que aceptar que más bien somos trabajados somos hablados cuando uno está en el camino del trabajo pasan estas cosas si están en el camino del placer pues te pasan otras ¿y lo que queréis transmitir la experiencia del día a día en vuestros trabajos? bueno como ejemplo pues sí si conseguimos transmitir eso pues será que algo estamos consiguiendo también nosotras en nuestro camino y en nuestras vidas realmente no tenemos ninguna intención no queremos no que cada uno tome que cada uno vaya lo que sea de utilidad o conveniente para él o para ella o de no utilidad porque también puede servir para que bueno por lo menos le hizo hablar a nosotras es un trabajo que nos está construyendo como si Juan lo viste como escritora es algo egoísta lo hacemos por nosotras claro que a su vez es un amor social como decimos publicar porque no sabemos quién se va a beneficiar de esto no conocemos a quién lo va a leer y le puede gustar o transformar algo o tocar eso es porque como ya es la tercera presentación que hacemos hay gente que ya lo tiene pero seguro que tienen amigos familiares o alguien a quien se le puede regalar claro y eso es un gesto de amor claro es un gesto de amor regalar seguro que tiene alguien que a alguna de las tres le falta o le sobra o le sobra claro porque también digamos que tener bien de hacer esta construcción del amor del sexo y del dinero en la vida de cada uno es decir hoy también decía amenaza si tienes en tu vida resuelta determinadas cuestiones del amor y del sexo vas a poder pues otras con el dinero pero si el amor y el sexo en tu vida no está bien no funciona bien seguramente claro digamos que el dinero puede ser el escenario de las otras dos a mi me ha llamado la atención cuando leí el libro que es un libro que está muy bien escrito que es fácil fácil de leer que te dice muchísimas cosas entonces que o sea que verdaderamente le puedes sacar mucho provecho para ti o sea que te habla es un libro que te habla y que te habla de ti de tu vida es un libro muy interesante tanto a nivel teórico como como a nivel digital sí porque lo cuentan lo cuentan fácil ¿no? digo que sí es fácil de leer es muy al menos genera preguntas también genera sí genera cuestiones abre muchas puertas a mí gente que me ha dicho que lo ha leído y que tenía una lista de preguntas claro también se responderán en el tiempo ¿no? en las próximas publicaciones en los próximos encuentros no hace falta responderlo todo hoy en sus propias respuestas porque ya no se pregunta pero también claro siempre que hay pregunta hay una respuesta no no ya hay un pensamiento que construye la pregunta por eso que está muy lindo preguntarse porque es hacer poner en voz alta ese pensamiento pensar con otros compensar compensa oye podemos compensar a toda esta gente que te ayuda por favor con un vinito con un vinito con un vinito les pueden pasar los libros para que se exclujen en el cerebro y les pongan una dedicatoria interesante vamos a pasar un vinito los sanguichitos muy bien vamos a compensar gracias gracias